Buenos días, como amanecieron hoy lunes 25 de diciembre son las 11 menos 20 de la mañana, estamos aquí en Cuba, la provincia de Holguín mi nombre es Héctor García Rubio y le hago videos sobre la ciudad a las personas que quieran mandan la dirección y yo se los hago, por esto no le cobro nada a nadie estamos aquí en la calle 13, en Pueblo Nuevo, en el cuarto Pueblo Nuevo hoy vamos a Vistalegre de nuevo, vamos a estar un rato ya con la familia para almorzar y eso ya por la tarde si volvemos temprano, ayer volví sobre las 7 de la noche, si vieron el video de la noche ustedes vieron las calles desoladas y que no conviene andar de noche hoy vamos por aquí, ayer los lleve por allá, por la terminal hoy nos vamos por aquí por el reparto Peralta en el video de ayer que veníamos por la noche les dije que lo iba a traer hasta Pueblo Nuevo, pero cuando llegué allí al Parque Martí que miré para acá, para la vuelta del ferrocarril estaba más oscuro, así que decidí no seguir con el teléfono en la mano y terminar ahí después si, frente al ferrocarril estaba más alumbrado y la calle Real entra a alumbrar y apagar por eso no lo seguí hasta acá el video pero bueno, vieron algo de la ciudad por la noche nunca había hecho un video de noche por esa misma situación la calle 13 del Pueblo Nuevo 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 los vendedores temprano bueno aquí estamos en la esquina de la calle 8 donde esta la iglesia metodista príncipe de paz vamos a la calle 8 ahora ayer le compramos el carbón aquí el señor de la mano derecha que está ahí a 170 pesos la lata compré dos latas nada más porque era un pedacito y con todo eso me sobró y ahí mientras lo comprábamos pues bueno las personas haciendo las historias de las fiestas de antes ya ustedes saben y no muy de antes me recuerdo de muchachos también se hacían comida dulce y había personas que eran adictos a un ron, a un vino entonces compraban sus marcas me acuerdo a las botellas que venían de Paticruzado y había unas que decían carta oro, carta blanca me preguntaba a mi papá que quien mandaba las cartas de oro y el muchacho del fin pues no sabía y recuerdo que a mi madre lo que le gustaban eran unas botellas de vino me decían viña 95 y había unos dulces, unas cositas las vasitas aquellas todo eso lo estaban recordando ahí esos señores ayer con él vendiendo y las demás comprando y la gente comentando pero bueno solo nos queda el recuerdo todavía mucho si seguimos en familia y con la carne que haya pues compartimos ese día 24 porque nos quedó esa tradición y la pasamos bien ahí recordando todo eso en familia estamos aquí en la calle Peralta ahora esta calle también la pidieron cuando empezamos el canal muchas personas calle Peralta la suscriptora me dijo que le hiciera un vídeo sobre esto que le gustaba Finis Vivi entrenadora por ese ejercicio muchas personas lo siguen un saludo para ella ella recomendó mi canal a sus amistades y muchas personas me decían vengo de parte de Finis Vivi es bueno que las personas ayuden a otros ahí yo estaba mirando una persona en Bayamo que sale igual que yo caminando así sin hablar le escribí para que me ponen en contacto y eso porque tengo muchas personas que me quieren quieren videos de Bayamo y yo en realidad no tengo tiempo el trabajo no me deja hacer así de voy nada más los fines de semana a veces los sábados y es muy rápido porque en la mañana tengo que hacer todo con respecto al negocio y ya cuando llegan las las dos es muy complicado para salir de ahí los fines de semana complicado en el sentido que entonces los precios se disparan y después de las dos de la tarde ya las máquinas tienen otro precio no es el mismo que por cierto ya se dispararon ya están a 700 pesos una máquina de aquí a Bayamo y entonces estaba mirando a ese muchacho y quería ayudarlo o a ese señor no sé quién será quería ayudarlo pero no se ha comunicado conmigo de todas formas todas las personas que vivan en Bayamo pueden ver su canal él va por la ciudad sin hablar va caminando y presentando las calles y bueno y denle ánimo para que hable así mismo empecé yo hasta que ya uno va entrando en confianza contigo todavía con pena pero bueno si las personas que viven en Bayamo le dan ánimo pues estoy seguro que él también va a ir mejorando yo no soy comunista yo soy peyalista yo no soy comunista yo soy peyalista mira como están las calles ojo en clase de chofer disculpen la palabra ya estamos aquí en el 10 legras aquí la calle Luz Caballero para allá la calle Martí para allí y aquí Avenida Libertadores y ahí entonces el hogar de ancianos aca comunales comunales la tierra Voice一 1 2 2 1 2